Las autoridades de la Municipalidad Distrital de Castilla en conjunto con la comunidad de este distrito presentarán una medida cautelar en rechazo a la ampliación del aeropuerto Guillermo Concha Ibérico. Con el fin de impedir la ampliación del aeropuerto Guillermo Concha Ibérico que se ubica en el distrito de Castilla, representantes de la comunidad campesina y autoridades competentes sostuvieron que ahora presentarán una medida cautelar. Sí, vamos a plantear una medida cautelar legalmente que estamos trabajando ya con nuestros abogados para de esa manera impedir cualquier inicio de la obra. Vamos a ayudarnos, no, nosotros no estamos interviniendo como institución, estamos interviniendo como apoyo. Tras una prolongada reunión, el propio alcalde del distrito, Luis Ramírez, refirió que apoyarán esta medida por la vía legal. Informó que la comunidad campesina plantea ceder un terreno de 100 hectáreas para la construcción del aeropuerto. La comunidad, el director de la comunidad ha estado presente acá y ha planteado que tienen ellos 100 hectáreas para poderlos ceder al Ministerio de Transportes para que ahí se haga el próximo aeropuerto. Sacar el aeropuerto de la zona céntrica de Castilla sería importantísimo en la medida que se cuidaría la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla. Y por acá está el desvío que une Tambo Grande, Las Lomas y el Ecuador. Entonces aquí, muy bien, se puede como se llama reubicar. Cabe recordar que es por mandato oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ampliar el aeropuerto Guillermo Concha Ibérico, lo que implica desalojar a los habitantes que se encuentran en la zona de Talarita. Es la disyuntiva latente, sin embargo, los pobladores apoyados por el alcalde se resisten a dejar sus viviendas. Por eso plantean ampliar el terminal aéreo en otra zona. Gracias.